Bueno, el mundo es absolutamente digital y el core de la economía está en lo digital y en la tecnología. Por lo tanto, la fuerza laboral española o de cualquier país necesita conocimientos tecnológicos para eso, en mayor o menor medida, dependiendo exactamente a la profesión a la que se dedique. En tecnología, la formación es consustancial a la vida laboral. La gente que trabajamos en tecnología sabemos que si no nos formamos de forma permanente, el propio sector nos expulsará y no seremos capaces de llevar su velocidad. Por lo tanto, no es que despierta intereses, que es el gran interés de los trabajadores del área de tecnología, el poder mantenerse de forma permanente actualizados. Bueno, es una cuestión bastante interesante. Las empresas son personas y al final una compañía no son infraestructuras, no es equipamiento, sino es personas que saben hacer cosas y saben colaborar para conseguir un proyecto final. Todas esas soft skills que rodean las capacidades técnicas son de verdad las que aportan valor a una compañía. Evidentemente, el punto de partida es que debes de conocer la tecnología en la cual vas a ser el propietario, vas a ser el responsable y debes de dominarla, pero debes de saber entenderte con tu equipo, debes de saber liderarlo, debes de saber aportar, debes de saber ponerte en el punto del otro para encontrar el punto adecuado y eso es lo que se llama aportar valor. El mundo de la tecnología es aquello que se necesita para hacer crecer a las compañías, para acelerar su negocio y es indispensable conocer su negocio y saber ponerte en ese lugar. Yo casi te diría que el principal punto que debe de reunir este tipo de personas es el trabajo en equipo, la colaboración, el ser despiertos y el saber ponerte en el punto del otro para ofrecer resultados. ¡Gracias!